Bueno, estamos justo en este marco de reunión interdisciplinaria y disciplinaria en psiconodontología puntualmente para comentar lo que se viene trabajando en salud bucal porque es un área muy importante en cuanto a lo que tiene que ver con promoción y prevención de la salud ya cuando yo ocupo este lugar en el hospital me encuentro con un programa de salud bucal que venía realizando la odontóloga Virginia Tizera de promoción y prevención en una escuela pública que es la Escuela San Martín y en la Guardería Municipal apostamos a ese proyecto en salud en el marco del plan NACER en ese momento que ya está trabajando ya un poquito después Virgil le va a contar bien de todas las estrategias que se vinieron implementando y a eso le sumamos el segundo nivel que sería diagnóstico precoz y tratamiento oportuno y Virginia fue empezando a captar esos mitos que necesitaban algún tipo de tratamiento para realizarlo aquí en el hospital les cuento, como les comentaba el proyecto se viene trabajando desde hace 6 años no es que hoy, ahora se va a ampliar este proyecto pero no es que es desde ahora lo importante de este proyecto es que tiene dos partes, conto de dos partes una parte preventiva básica que es la parte que trabajamos con el colegio con las maestras y con los papás es que bueno, que no solamente se quiere enseñar y educar a los niños y a los maestros sino que tratamos de cambiar la mentalidad de enfermedad sin no ver el tema de la salud ¿Cómo lo trabajamos eso? A través de talleres educativos a través de la entrega de cepillos y pastas dentales a los niños a través del monitoreo de ver cada, o sea, paciente, cada niñito cómo está su boca, que vamos a revisar vamos a ver en qué grado está el niño, si es un niño que tiene alto riesgo tiene muchas caries, tiene pocas caries o tiene la boca sana y en base de eso vemos cómo se va a trabajar con cada niño no es que hacemos un diagnóstico y decimos esto se deja, estos datos sino que a través de saber cómo está el estado de la salud de cada niño vamos a ver qué estrategias vamos a tener en cuenta si necesitamos más charlas, si necesitamos menos charlas si necesitamos un encuentro con los papás o no porque a veces hay que hacer un encuentro con los papás si necesitamos apoyo del maestro en cuanto al cepillado o no y en base de eso vamos viendo qué estrategias utilizar esa es la parte preventiva vemos que los índices dieron, o sea, cuando hizo Andrea el tema de APS nos dimos cuenta que había una falta de estrategia en la parte de salud local en todos esos colegios que faltaban pero a la vez se ve que no hay que implementar un programa o que imponer porque eso es una de las quejas básicamente de todos los colegios de que van y se hace el programa que nada más se realiza a los chicos y no se hace nada y se entregan cepillos no, sino es trabajar y ir modificando esto que es una enfermedad, ¿me entienden? no es solamente poner, dar cepillos, sino es... por eso es que no solamente se hace la historia clínica, talleres sino que se va a ir trabajando diariamente con estos chicos cómo se trabaja, como dije con los talleres se le hace también topicaciones de flúor, que eso es muy importante a los chicos en el colegio que la topicación de flúor es carísima en un consultorio particular y eso refuerza los dientes y también cuando terminamos el programa se le hace un diagnóstico que se le presenta a los papás o sea, con todo lo que se les trabajó Virginia, como dijiste vos recién es importante la colaboración de los padres en casa, ¿no? muy importante, porque como yo les explico lo que se tiene acá que es muy importante es el tema de la motivación como te digo, nosotros trabajar en una edad escolar no es solamente para decir trabajar con la edad escolar por ir a los colegios es porque básicamente se sabe y está estudiado científicamente y diagnosticado en todos lados que la motivación en los dientes tempranos se sabe que y la enseñanza y la educación puede prevenir muchísimas enfermedades en los dientes permanentes sabemos que a partir de los 6 años los niñitos están cambiando los dientes entonces si los papás saben que con algo tan simple y sencillo como un cepillo y una pasta dental podemos modificar ese índice ese riesgo que producen las caries dentales entonces esa educación puede cambiar toda la boca de un niño y con simplemente ustedes porque muchas quejas de los maestros porque ustedes saben que incorporarse por eso les digo no es implementar que venimos y nos imponemos en un programa sino que tratamos de ver qué es lo que ellos los maestros nos pueden dar cuánto tiempo qué momento hay enseñarle ese momento algo tan simple como el cepillo puede cambiar todo un índice grandísimo de caries y son pequeñas estrategias que a la larga nosotros tenemos los diagnósticos que hemos hecho durante 6 años traen muchísimas cosas buenas y en este tiempo que ya se ha estado trabajando hay padres que se han llegado muchísimos los chicos los chicos vienen al odontólogo al hospital únicamente cuando hay dolor de muela o vienen también a ver cómo están sus dientes es como que hay dos criterios los papás que están trabajando en los colegios nosotros darles la información contarles que cómo está el estado o sea y ver en qué punto están los papás se llegan pero generalmente la gente a nivel público siempre va generalmente por el tema del dolor pero cuando el papá llega generalmente tienen hermanitos los niños el primer niño siempre es por la molestia y después los otros niños ya es por la motivación porque ven la necesidad y lo importante que fue en ese hermanito que no se atendió a tiempo que el otro hermanito no esté en el mismo estado es la importancia perdón de lo profesional que va a hacer una ficha de salud escolar saber que la boca es muy importante revisarla y como decíamos con los doctoros por ahí la ficha o sea lo que la tiene que firmar es un médico pero si ese médico ve el estado bucal con algunas caries y demás poder poner se observan caries de derivo al odontólogo y que ese niño pueda ir con el diagnóstico del odontólogo porque ellos sabrán evaluar si es una carie que debe preocupar y que hay que hacer un tratamiento importante es una carie que puede esperar o que puede tener el acto físico a pesar de tener esa carie porque va a tener un seguimiento y ellos sabrán cómo hacerlo y eso es el trabajo interdisciplinario y esa es la función de la ficha escolar en cada escuela el diagnóstico para saber qué tenemos que estar por suerte cuestiones de desnutrición al contrario los casos que hemos tenido es más bien de sobrepeso que también estamos trabajando en esa línea de ver cómo la alimentación saludable entonces de eso se trata para eso está la ficha escolar para poder trabajar en red para la salud de nuestros niños y adolescencia yo particularmente me sumo al proyecto como es parte de lo del hospital me gusta el proyecto lo que sí cuando hicimos en la APS yo pude en lo personal percibir en la escuela a mí me tocó ¿cómo es la escuela? ¿la Bernardino? sí en la secundaria era el IPE me tocó a ellos pude percibir que en los cursos que llegaban los chicos que llegaban como a quinto o sexto año tenían muy bien digamos su estado salud de la boca que es algo que quizás yo no lo percibía aquí en el consultorio ni particular ni del hospital entonces empecé a social eran cursos más reducidos porque se ve que eran más reducidos los cursos es que en los primeros años hay muchos chicos y al último llegan muchos menos y esos chicos llegaban con una salud bucal digamos generalmente buena y cuando yo los diagnosticaba en el hospital yo te diría que un 80% 90% vino de vuelta de allá a que yo lo tratara acá entonces eso fue algo que yo si no salía al campo no lo podía percibir y sí me llamó la atención que los cursos bajos es donde nosotros en los primeros años segundo años sobre todo que es donde tendríamos que concentrarnos porque sabéis muchos chicos hay mucha deserción escolar y eso acarrea también de perder cierto no diría presión social pero viste que los grupos como que nos llevan a veces cosas buenas a veces cosas malas pero por ejemplo yo percibí que el grupo ahí los llevaban los chicos tener una buena salud bucal no diría no diría pero que CC por Antarctica Films Argentina